Yo creo que tras abandonar las mesas de trabajo, yo creo que no es mostrar, desde luego, voluntad de diálogo. Yo creo que mucho más que una voluntad de diálogo es, oiga, si usted no admite lo que yo digo, pues cojo y me voy. Es decir, no es una voluntad de acuerdo, sino una voluntad, en todo caso, de imposición. O impongo yo, desde la minoría, lo que yo quiero, o cojo, como suele decirse, o cojo el balón y me voy para casa. No obstante, a pesar de la actitud del Partido Popular, especialmente de algunas comunidades del Partido Popular, que ya digo que no hemos escuchado tampoco un mensaje unánime por parte de estas comunidades, no es el mismo mensaje que se ha transmitido, yo que sé, por ejemplo, desde Galicia, que el que se presenta desde Madrid. Pero no obstante, a pesar de esa actitud que ahora se traslada, desde luego este gobierno va a cumplir con su responsabilidad y va a seguir trabajando en pro de la educación de este país y siempre escuchando y trabajando con todos los que entienden que la unidad, el respeto y el diálogo son los mejores aliados. Sin embargo, las únicas que se pronunciaron con rotundidad de que abandonaban los grupos de trabajo han sido Castilla, León y Madrid. No lo he escuchado de otras comunidades que, bueno, comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Murcia o como Galicia. Es decir, no escuché el mismo pronunciamiento. Si tienen, ah, claro, vamos a ver, si tienen alguna consigna de orden más político que técnico educativo, es decir, si la consigna viene de Génova, bueno, esto es algo que para mí es un poco difícil de adivinar, y si sucesivamente después abandonarán esos grupos de trabajo. Yo deseo que no, y me voy a pelear para que no sea así, porque entiendo que es una actitud que, bueno, pierden la oportunidad de participar en ese diseño, porque el diseño va a continuar, los grupos de trabajo van a continuar, con su presencia muchísimo mejor, sin su presencia también funcionarán. Y habrá que, porque es la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación.